Está en línea Esteban Avila, es presidente de la agencia Córdoba Turismo. Buenos días Esteban, te saludamos Guillermo y Sofía. Hola Sofía, Guillermo, ¿cómo están? Un gusto, como siempre, de escucharlos. Igualmente. ¿Querría comentarnos cuál fue el movimiento de personas que hubo en la provincia este fin de semana? Sí, la verdad que fue muy bueno para Córdoba, y bien sabemos que el fin de semana a lo largo del carnaval, por lo general, es de los mejores del año, ¿no? En la comparativa, no solamente el verano. Pero esta vez Córdoba, realmente, hemos llegado a la comparativa varios años atrás, para tratar de tener un punto de vista que esté a la altura de lo que hemos vivido los colobeses. En la ocupación plena, más de 500 mil mililitros del carnaval colobés. Esto ha generado, como siempre, un impacto positivo también en la lectura de lo económico. Está viendo que el consumo también se mejoró mucho en lo que hace a referencia de enero y febrero, estamos hablando de consumo promedio por personas, fue de 15 mil pesos, fue provocando una inyección de más de 28 mil millones de pesos que hemos tenido en todo el territorio geográfico y turístico de la provincia. Esto creo que tiene que ver también, claramente, con la oferta del producto carnaval, teniendo en cuenta que más de 25 ciudades estuvieron en esta oferta. Pero lo novedoso, lo importante, es que hemos incrementado las noches del carnaval, porque todos los destinos han trabajado entre dos y tres días, lo cual ha provocado que los de la ocupación desde el viernes se han mantenido hasta el domingo, ¿no? Gabriel Guillermo Jeremía lo saluda. Quería preguntarle respecto de si efectivamente ya se ha transformado en este fin de semana que pasó en el mejor turísticamente, hablando de todo el año, incluida los meses de enero y febrero. Sí, la verdad que ha sido para destacar, ¿no? Y más cuando analizamos que el primer ocupación se ha mantenido tanto en los valles tradicionales como en los incipientes. Obviamente que hubo muchas herramientas, no solamente el producto carnaval, tuvimos el cooking rock con todas las entradas vendidas, más de 200.000 personas, el teatro en Carlos Paz, realmente todos funcionaron a doble función, lo cual también provocó un fuerte movimiento durante los tres días. Bueno, creo que hay muchas variables para analizar el porqué de esa ocupación plena y obviamente Corva nuevamente ratificado como el destino doméstico más importante del país. Bueno, y cuando usted, supongo que si trabajara por tanto, hoy cobraría muchísima plata habiendo conseguido esto de tantos turistas en Córdoba, pero ¿qué le genera a usted el discurso de algún sector de la política, López Murphy, los liberales, que plantean que hay que eliminar el fin de semana largo del carnaval? No, yo siempre creo en la prudencia, creo que es muy importante para el turismo los fines de semana largos que tengan esa inteligencia de que se pueda utilizar en el contexto de turismo a nivel nacional, pero bueno, los extremos siempre son negativos en todo contexto de interpretación. En este caso el de carnaval, en lo personal, creo que es muy positivo porque es un mes y un fin de semana que es perficio para el disfrute, había cuenta que todavía no está el marco educativo casi en ningún rincón del país y eso también nos libera del análisis. ¿Cuáles fueron los destinos más elegidos en Córdoba? La verdad que ha funcionado muy parejo, pero bueno, destacar por ejemplo Punilla porque bueno, casi el 50% de la oferta de toda la provincia y las actividades, la verdad que es un análisis de todo el corredor estuvieron todas las comunidades importantes al 100%, pero lo mismo puedo llevarlo y analizarlo en toda la sierra, en Calabuquita, pero sobre todo destacar a aquellos corredores que vienen trabajando muy fuerte con mucha responsabilidad y que para mí realmente me llena el orgullo, ¿no? Sierra del Sur, Parabacasta, Ancedenza, que ya no es una sorpresa y el norte cordobés que le han dado otra dinámica y también le han dado otro nivel de servicios que antes no teníamos tan visibilizado al producto Córdoba. ¿Y qué expectativas hay, Avilés, para Semana Santa? Y más que positivas, pero obviamente que tiene que ver esto, Guillermo, con un trabajo previo. Nosotros clarificamos no solamente Semana Santa, ya estamos trabajando para el invierno y eso obviamente habla de una provincia que tiene siempre esa mirada crítica, constructiva, positiva, para mejorar la promoción, para tener siempre un contexto de trabajo más coordinado entre las áreas geográficas de la provincia. Bueno, creo que eso se trata, ser innovadores, tener las herramientas que tienen que ir con un Estado moderno y cuando más participación hay y más toma de decisión legitimada, obviamente que nos garantizamos este tipo de resultados, ¿no? Hablando de algo que usted destacó como positivo, y esta es mi última pregunta. Usted mencionó que mejoró el poder adquisitivo. ¿Es porque cambió el perfil del turista o porque hay más recursos en el bolsillo de la gente? Bueno, como bien lo decía, cada época de enero y febrero analizar o del año turístico tiene diferentes segmentos sociales y económicos que lo disfrutan. Eso a veces con un estudio bastante exhaustivo se puede llegar a analizar. Pero lo que está pasando, que aparte, no solamente hay dos situaciones que han cambiado también. Por un lado la conducta de disfrute, ya hoy el disfrute está incorporado como algo que se va naturalizando, como antes se lo miraba el turismo, como un segmento élite que podría disfrutar. Pero no solamente lo económico, yo creo que hay un cambio cultural en el hecho de la accesibilidad del disfrute. Y por otro lado que la crisis económica que se ha agudizado ha provocado que esos pequeños ahorros que antes a veces acumulamos para comprar un bien de capital o provocaron un ahorro importante en el proceso del tiempo, hoy no se da por la inflación que tenemos. Entonces creo que esos recursos claramente la familia argentina los está invirtiendo en el disfrute. Esteban, le agradecemos por su contacto. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Chao, chao, gracias. Ahí charlamos con Esteban Avilés, presidente de Turismo de Córdoba, contándonos sobre el fin de semana largo y la inyección de dinero y de turistas que tuvo la provincia. Sí, por encima de la media nacional, digo el consumo, porque las estadísticas nacionales hablan de un consumo por persona de 9.500 pesos y en Córdoba mencionó 12.500, ¿no? Esto da cuenta de que tal vez haya un turismo de mayor poder adquisitivo que llegó a la provincia de Córdoba, pero celebramos que haya tanta movilidad en el turismo local que este fin de semana lo ha aprovechado. Hagamos siempre la aclaración, ¿no? Porque celebramos que tanta gente se pueda movilizar. Estamos hablando de 3 millones de personas. En la Argentina vivimos 46 millones de personas. Hagamos esta aclaración, ¿no? Porque también es muy bueno para los destinos turísticos, pero tampoco implica que es un todo. Es todo el mundo el que vacacionó. Bueno, hay un sector de la población que lo puede hacer.